Música Esta escuela del sur nace con dos hermanos, Kervin López y Bayron López, en el 1999. Sí, la idea fue que nosotros comenzamos con dos, yo comencé con dos tablas y mi hermano con dos boogie boards, y miramos que venían turistas buscando tablas para surfear, y lo único que éramos nosotros, lo único que decían que éramos vagos, pero teníamos las tablas y los boogies, que alquilamos nuestras tablas para el turista. Y de ahí se nos dio la idea de hacer un préstamo en un banco y traer tablas de Costa Rica. Música Bueno, buenas tardes, mi nombre es Bernie Mora, y vengo de Costa Rica y soy guía naturalista acá en Nicaragua. ¿Cuál es su objetivo el día de hoy con este grupo de extranjeros? El objetivo, bueno, ellos son estudiantes, son de Toronto, Canadá, y el objetivo nosotros es hacerlos pasar un buen tiempo en Nicaragua, conocer gente, compartir cultura, y por supuesto viajar y conocer el mundo, pero más que todo principalmente intercambiar cultura. Pero elegimos Nicaragua con los destinos turísticos que tiene, porque básicamente al igual que Costa Rica, tiene también sus buenas playas, sus buenos bosques, su tradición, historia y cultura, básicamente. Por cultura y tradición y historia. Aunque hay en las clases de surf el día de hoy con este grupo, ¿cuál va a ser lo básico que le va a enseñar? Lo básico va a ser, bueno, empezar desde, lógicamente, la redundancia es de un inicio, ¿verdad? Cómo empezar a acostarse en la tabla, cómo medir la distancia que deben de tener entre el cuerpo y la tabla, el remo, dónde deben ubicarse dentro de la tabla, en qué momento pararte cuando la ola está detrás de ti y cómo correrla. ¿Y las técnicas básicas para aprender surf, cuáles son? Las técnicas básicas son saber nadar bien, tener un poco de músculo, habilidad y amor. ¿Cuánto te ha ayudado a practicar este deporte? Ah, bueno, para mí me ha ayudado bastante como en mi propio trabajo, que tengo en mi propia escuela, ayudo a otros amigos, compañeros en la escuela para dar clases y es un, para mí es una escuela de surf que estamos preparados para recibir 50 personas. Entonces, quiere decir que también esto ha ayudado a brindar empleo a amigos tuyos, a jóvenes de la comunidad de San Juan. Sí, esto nos ayuda a dar empleo a muchos compañeros que somos alrededor de 10 instructores. ¡Gracias a todos los instructores! ¡Gracias a todos los instructores!